Está en nuestros estudios, ya no sé quién está en nuestros estudios, está Miguel Moreno en nuestros estudios, conductor exitoso del humor, que va a lanzar un tremendo show ahorita, el 12, ¿no? El 12. Pasado mañana. Pasado mañana en la estación de Barranco, vas a estar con el loco Gonzalo. Qué peligro. ¿Cómo se llama? Bar se llama, ¿no? Vamos a robar, digo, vamos a reír, que es un show, bueno, mitad deportivo, mitad imitaciones diversas. Gracias, Nicolás, por la imitación. Y bueno, nada. Ese es sincero, todo eso te debes perder, ¿no? Empiezas a hablar y empiezas a hablar como un personaje, como bien no sabes quién eres. Me piden mucho tu imitación. Tu imitación me piden mucho. Ah, la pía. Al día roban 10,477 celulares. Escuchen lo que está pasando. Eso quiere decir que 7 de cada 10 peruanos, escuchen, es asaltado. Nos están matando, Dina. Haz algo, estamos a la hora saudita, por la puta. Hazte una. Hazte una, Dina. Por Dios, ¿dónde estamos? Discúlpeme que me exacerbe. Pero es así. O sea, es que ¿cómo no se te va a escapar? La gente dice que a veces, Renio, no, yo me desahogo, yo creo que la gente se desahoga conmigo. Es una buena catarsis, ¿no? Sí, y de vez en cuando decirle pelotudo si la gente aplaude. Tus editoriales son bastante consumidos. La gente tiene la voz. La gente tiene la voz. Es la hora del desahogo. Sí, la hora del desahogo. Del minuto. No me explico. Pues discúlpeme, el francés. ¿Pero qué carajo hace el ministro del interior? Por el amor de Dios. ¿Qué hace el ministro de salud? Por Dios. El sacudando vueltas. El sacudando simplemente increíble. Y este yo lo hago de verdad por mis seguidores y por la deuda que tengo. El día viernes, 8 de la noche. 8 de la noche. Escucha, Dina. Con tu Rolex. 8 de la noche. ¿Y quiénes van a estar de tus personajes? Deportivo, vamos a hacer a Fosati, a Gareca, Gonzalo, Trizano, Toño Vargas. Va a estar Jorge Kiefer. Van a haber bastantes invitaciones deportivas. Yo tengo una anécdota espectacular con Trizano. Realmente notable. ¿Cómo están amigos? Les salió el 8 a Trizano. Realmente notable. Alianza juega hoy. Pero ayer la U, gran partido. Con solvencia defensiva. Y con... Totalmente real. Yo me crucé un día en las escaleras de América hace años, ¿no? Ya. Y tú te cruzas con alguien y le dices, ¿y qué tal, Lucho? Ay, ¿qué tal? Entonces tú contestas bien y sigue, ¿no? Dices, ¿y qué tal? Y me empezó a contar su vida con la escalera. Y un día me pregunta, ¿cuál es la señal de que he tenido éxito como periodista deportivo, con la experiencia que tiene? Y yo le digo, ¿sabes qué? El día que vayas al estadio y la barra de la U te grite, Trizano, con chatumar. Ah, ahí es. Y un día se llama y me dice, escucha, escucha, emocionado. Estaba gritando, Trizano, con chatumar. Yo le digo, ya triunfaste, Lucho. Claro, la imitación es... Llegaste a la gloria. Sí, no, la imitación es un homenaje, ¿no? Yo, mira, yo le imito a Vizcarra, por ejemplo, y la gente, bueno, se me prende. El lagarto es espectacular. Justamente. O sea, no le entran balas, ¿no? Justamente, estoy aquí con mi perrita, Morita. De, me han dejado en casa, no me han dejado salir. Y estoy en mi camita, como cualquier camita, con un colchoncito, con una almohadita. Y en mi cocinita, chiquita, pero polifuncional. Comiendo una tostadita, un huevito. No. Usan el TikTok las redes, los políticos, porque es la manera de llegar ahora, ¿no? Y Vizcarra se ha vuelto un TikToker, ¿no? Es TikToker para todos, ¿no? Keiko también es TikToker. Justamente, y da consejos. Justamente, respeta a tu esposa. Porque la infidelidad no trae nada mal, no trae nada bueno, perdón. Y mucho gasto. Pero vamos a hacer todos los personajes, va a estar el alcalde, va a estar... O sea, es bruto, ¿no? Bruto. Va a estar, bueno, Aldo, Butters, todos los que hago. La verdad que el show es muy variado. Tengo una primera parte deportiva. Y la segunda, así es, con personajes como tú, como Aldo. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Les saluda a Carlos Manetti. Impresionante, Petro. Pero eso, pues, es un elefante blanco. No tenemos una gota de petróleo. Pues, en nuestro país, por Dios. Todos los cabiales están metidos, pues, en ese edificio, ¿no? Ojalá mueran todos estos abyectos, pues, y la anima, presentable y nocivo totalmente. Lo saben, ¿ah? En este país puede ser presidente cualquiera. Escúchame, Patona, lo hacen presidente. Y hablando de esto de los presidentes, ahora estuvimos con Willy Ramírez, el jurado nacional de elecciones. Me decía que ya prácticamente hay 27 partidos inscritos, pero hay, en proceso, en total van a ser mínimo 40. Vas a tener, o sea, después de los precandidatos, 40 candidatos a la presidencia. Es impresionante, ¿no, Nicolás? Hola, Perú. Es increíble. Porque estamos viendo en la degeneración de los partidos políticos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está caeciendo? ¿Qué está... Increíble. Estamos normalizándolo a normal. Es impresionante. Estamos ya con mi productor, José Porcor. Hola, José. Y bueno, todo eso, pero son... Bueno, pero sí, la política se ha desmigrado. ¿Y dónde está Yoni? ¿Yoni era de tu? ¿Yoni Lescano era de tu favorita? ¿Anda buscando partidos para ser candidatos? Mucho amigo, Nicolás, déjame preguntarme. De aquí viene Catiusca. Quiero preguntarle si duerme con ropita o sin ropita. Por supuesto, mañana es jueves, pero falta un día más. Y el viernes, 8 de la noche, estaré con mis guardias de espalda. A quien le metí, pues, la culpa, ¿no? Que he whatsappeado con mi amiga. Porque éramos amigos, Nicolás. Oye, estás en charla, ¿no? O sí, sí, asesor. No creo que está de asesor en el Congreso. Estoy buscando partidos para... Bueno, sí, ahí estamos. Mira, la gente... ¿Qué tal la audiencia? La gente está comprando entradas. Ya saben. ¿Y quién es tu favorito? ¿Cuál es el personaje con el que disfrutas así haciéndolo? Mira, no me gusta mucho hacerlo, pero la gente pide mucho Naminti Moï con los shows. Es una vocecita bien suavecita. Sí, por supuesto. ¿Cómo estás, Er? Este, Nicolás, contenta de estar contigo aquí en tu programa. Me encanta tu cabecita, tu pelito blanco, tu barbita. Pareces a papito. Me encanta. Eres el verdadero sugar, de verdad, porque eres guapísimo. Además, no tienes barriga. Qué bonito cuando un hombre no tiene barriga. Ese es el personaje en la fe. Bueno, en realidad, le tengo cariño a todos, ¿no? A Toño. Le tengo a Toño Vargas, a Jorge Kiefer. La gente pide diversos similitudes. Hasta Barney, ah, güey. Miren, amiguitos, ¿cómo están? Ya sabes, marque el teléfono 998-186-864. Ahí están los teléfonos para que puedan comprar. Todavía hay entradas. Tenemos ahí unas cuantas para el viernes 8. Estás invitando, Nicolás. Yo sé que ya no estás en el TikTok, ¿no? No. Porque te vienes que estabas... Me he retirado de la red. Te vienes que estabas en un auto y volteabas y... Muy tóxico. Sí, la red es una selva, ¿no? No. No es sano, ¿no? No, no. O sea, yo creo que tiene su lado positivo. Claro. Porque ha democratizado el acceso a la información. Le ha dado derecho a la gente a opinar y intervenir sobre sus propios destinos. Pero también es un espacio para los troles, los odiadores, los envenenadores, ¿no? Sí, odiadores, ¿no? Los haters, que ahora le llaman, ¿no? Sí, por favor. Pero andan... Yo también tengo haters porque hay gente que dice, no, no le sale, no le sale. Yo digo... Yo sigo adelante en una carrera de 20 años, Nicolás. Pero de verdad que cuando hago tu personaje, no es porque estés acá, me sirve mucho. Porque ya lo tengo tan adentrado, tan interiorizado, la voz, que ya hago chiste. A un monólogo de 5 o 10 minutos con... Es impresionante. Escúchame, los venezolanos, la cantidad de venezolanos que hay en el país. La vez pasada estaba jugando Venezuela, Perú, y hizo gol Venezuela y gritaron todos en los olivos. O sea, estamos hablando de un explote. Impresionante. Pero, pero, discúlpeme, pues. Es hora de decir las cosas. Y entonces con esa voz sí me permito esterilizar mi alter ego en la voz, ¿no? En la imitación. Mi locura, ¿no? ¿Cómo vas con Porky, tú? Es mi opinión, ¿no? Mi opinión, pues, Nicolás, ¿no? Mira, hay que ser tonto, ¿no? Torpe, pues, no se cuenta. Estamos haciendo un tren, ¿no? Lo que va a pasar, pues, tumbes a Lima. Vamos a llegar dos horas a comer concha negra, ¿no? A tumbes, ¿no? Hay que ser torpe, ¿no? Caviar, pues, torpe. Bru, burro. Pero el show es mitad, como te dije, bar. Le he puesto porque el bar está muy de moda. Ayer, por el bar, no roban un gol porque los han robado un gol. Señores, ¿qué tal? Esa lo hay de flecha. Robo en Barranquilla, señores. El gol de universitario fue legítimo. La jugada, señores, de Valera. Primero le toca el brazo al colombiano y luego le choca de rebote. La pelota le choca a Alex Valera, que le decían Varela. Señores, por favor. Es momento de decir algo, Jan Ferrari, no pesas nada. Por favor, hay que hacer nuestra voz de protesta porque eso fue un robo, Nicolás. Y hay que destacar los triunfos peruanos porque son pocos. Porque no tenemos cantera, no tenemos políticas deportivas. Estamos esperando que crezcan los hijos de Farfán. Por favor. Es hora de poner ya el dedo en la llaga. Los puntos sobre las íes. Señores, les salué de flecha. La izquierda es desastrosa. Es una mierda. Se ha vuelto político. Intenso, ¿no? Intenso. Está hablando del fútbol. Pero nada, los invito. El día viernes, 8 de la noche, 7 de la noche, se abre la puerta. Damas y caballeros. Ahí está el flyer, por supuesto. Bar, vamos a reír. Se viene universitario. La tiene por ahí, Calcaterra. Viernes 12, 8 de la noche, 7 de la noche, se abren las puertas. 998-186-864. Ahí está mi manager. Y él, susamen a 20. Pero qué rica que está. Escúchame, pero con Gonzalo se van a ir. O sea, eso va a ser un incendio. Un incendio. Un anticinel que pasa, grado. Pero ahí vamos a estar con el loco. Con el loco. Se le escapa la cuerda. No puede contenerse. No, pero la gente lo quiere bastante, ¿no? Sí. A Gonzalo. Pero nada, vamos a hacer los personajes, vamos a hacer a Vizcarra. Vizcarra también me pide bastante la gente con el bebito fifiú. Ha quedado prendado, pero sobre todo en la mente de la gente, ¿no? Cómo nos ha hecho... Cómo le saca la vuelta a todo, ¿no? Sí. O sea, le dicen lagarto, lo convierte en su símbolo. En peluche. En peluche. En ropa. En bebito fifiú lo usa para su campaña. Disfruta, disfruta. Yo me encontré una vez acá abajo con él y me dijo, gracias por invitarme, Miguelito. Pero tú sabes que la imitación hace que los políticos obviamente se hagan más conocidos. Y acá, esto lo voy a decir a título personal, no gana el más preparado, sino el más popular, ¿no? El más popular. Y bueno, eso pasó con Vizcarra. Así que vamos a hacerlo ese día, vamos a disfrutar, vamos a hacer a Tomás Angulo. Vamos a hacer muchas vocecitas. Y finalizo con un musical que he armado con todos los personajes cantando el cantante. Así que los espero en la estación de Barranco este día. Cantando, yo soy el cantante. Yo soy el cantante. Bueno, un saludo. ¿Qué tal, amigo? Les habla Pedro Pita Paredes. Estoy aquí en Exitosa, por supuesto, con Nicolás Lucar. Estamos aquí todos los días. Ya no sé mi horario porque han movido a Catiusca. ¿Dónde está Catiusca? Me he dejado solos. Callí. Han sancionado a Susel Paredes por culpa de Pedro. Porque en una entrevista con Pedro no sé qué. Le dijo brutos a los congresistas sancionados. Pero no era mi intención, solamente que, por supuesto, tuve, de alguna manera, si no tenemos errores. Soy Pedro Pita Paredes, aquí estamos en Exitosa. Saludo para mi esposa la Sabrosa. Bueno, vamos a reiterar la invitación entonces. Viernes 12, en la estación de Barranco, a las 8 de la noche. Las puertas se abren a las 7. Miguel Moreno, Gonzalo Núñez, esto está para verlo. En un espectáculo que se llama Bar, con B chica. Por supuesto, pero el bar con B grande estará abierto también. Por supuesto. Bar, vamos a reír. Las parejas se forman y no para bailar, sino para ir al bar. Este 12, por supuesto, Nicolás. 12, a las 8 en punto, comienza el show. Y a las 10 ya estoy brindando con Gonzalo. Muchas suertes, que no necesitan suerte. Está brindando. Va a ir bien, no tiene pierde. Pero no hay problema con tu imitación, ¿no, Nicolás? No, ninguna. Absoluto. En absoluto. ¿Te gusta la imitación? O sea, escucha eso que dice que no importa que hablen bien o mal de ti. Lo importante es que si eres una persona pública es que hablen. Eso es cierto. Y una señal de que eres una persona popular es que te imitan. Por supuesto, por supuesto. Si no te imitan no eres nadie. Así como si no tenías fotos con Pedro Sobres Berti y no eras nadie. Se publicaron como 8000 fotos de gente con Pedro Sobres Berti. Muchas gracias, Miguel Moreno. Señorita Magariño, ¿qué tenemos?